En este video te daré un curso completo para que aprendas a realizar un correcto mantenimiento de tu piscina, pileta o alberca. Ya que si bien en este canal podrás encontrar una infinidad de videos, pero por primera vez haré un curso lo suficientemente completo como para que no necesites absolutamente nada más que ver este video. Cabe mencionar que hay diversos motivos por los cuales deberías hacer un correcto mantenimiento del agua. El primer motivo es para que elimines todos los tipos de bacterias, virus, hongos y demás del agua, ya que estos pueden enfermar a los niños o incluso adultos. Solo por darte algunos ejemplos pueden ser el E. coli, el Campylobacter jejuni, espero haberlo pronunciado bien, la Salmonella, la Shigella, la Legionella pneumophila, las Pseudomonas aeruginosa, entre otras. Así que ya sabes que no es solamente por la apariencia del agua, sino también por tu propia salud. Comencemos. Lo primero que debes comprender es que simplemente hay dos aspectos que debes controlar para mantener el agua en perfectas condiciones para el baño. El primero es hacer una correcta desinfección del agua y el segundo es una correcta e impecable limpieza de la misma. Lo que significa que con que mantengas el agua desinfectada y a la vez limpia, tendrás todas las garantías del mundo de que te estás bañando en perfectas condiciones. Ojo que también debes estar consciente de que en el agua no tengas acumulaciones de ciertos químicos que también te los explicaré en el curso. Al mencionar desinfección, me refiero a que el agua debe estar desinfectada para evitar que en ella existan o se prolifere cualquier tipo de microorganismo, como ser los que te mencioné al comenzar el video. Y cuando hablo de limpieza, me refiero a que el agua, además de estar desinfectada, también esté limpia. Es decir, que no tenga presencia ni de tierra, ni de bichos, ni de hojas, ni de ramas, etcétera, etcétera. Primero comenzaremos por el aspecto más complicado que es la desinfección. Se refiere a que siempre mantengas un nivel de desinfectante en el agua. Existen varios métodos de desinfección como ser el cloro, el bromo, el oxígeno activo, la luz ultravioleta, la ósmosis inversa, etcétera, etcétera. Pero en este video me concentraré solamente en uno de ellos que es el cloro, que viene a ser al día de hoy en la gran mayoría de los países el método más aceptado debido a su bajo costo y a su gran efectividad. Y para garantizar que tengas el agua totalmente desinfectada, únicamente necesitarás por supuesto el desinfectante y además un kit de medición para cloro y pH. Existen una diversidad de estos kits de medición, como ser las tiras que se sumergen y cambian de color o estos kits de medición profesionales. También los hay electrónicos y también existen estos que son de gotas de reactivos. Sin embargo, de todos estos el que más yo te recomiendo es este. Y ahora te enseño por qué. Y es justamente porque al tomar tú la muestra de agua de la piscina, recuerda que primero debes lavar bien el kit de medición, después sumergir la mano de 20 a 30 centímetros, tomar la muestra, dejar el kit de medición en el nivel que indica y para medir el nivel de cloro, sola y únicamente debes añadir una gotita del reactivo. Ya que si añadirías las 4 o 5 gotas que indican el kit de medición, tendrías exactamente la misma lectura. Si no me crees, pruébalo. Es un gran secreto. Y ya que ya estamos en esto, te mostraré también cómo se mide el pH. En el caso del pH, sí que debes añadir las 4 o 5 gotas que indican tu kit de medición. En mi caso son 5. Luego tápalo bien y agítalo levemente. Ojo que no debes agitarlo fuertemente. En este caso puedes ver que tengo un nivel de cloro de 3 partes por millón y un pH de 7.8. El cloro se mide en partes por millón, lo que quiere decir que en realidad tengo 3 miligramos de cloro por cada litro de agua presente. Y ahora te estarás preguntando, ¿y qué quieren decir estos valores y por qué tengo que medirlos? La razón es que este nivel de desinfectante que es el cloro debe estar siempre mayor a una parte por millón, ya que si está en menos que esta una parte por millón, ya no tendrás ninguna garantía de que el agua esté totalmente desinfectada. Y podrían proliferar ciertos tipos de microorganismos en ella. Y nunca debe estar en más de 3 partes por millón debido a que ya el cloro en exceso puede hacer daño a los bañistas. Como por ejemplo producirles tos, estornudos, síntomas asmáticos, también irritación de piel, ardor de ojos, entre otros. Así que es por eso que es tan importante tener uno de estos kits de medición. Y me puedes creer que hay tantas pero tantas personas en el mundo que piensan que simplemente deben añadir el cloro o el químico y con eso creen que ya lo hicieron bien. Y te das cuenta que al estar a ciegas y no tener uno de estos, jamás pero jamás podrías garantizar que el agua esté con un nivel correcto de desinfectante. Y por otro lado está el pH, que siempre pero siempre debe estar entre 7.2 a 7.6. Y esto es básicamente por dos razones. La primera es que el pH del cuerpo humano, en especial en la zona que está en contacto con el agua, como sea los ojos, la nariz o la boca, tiende a estar generalmente en 7.38 a 7.40. Lo que significa que el pH del agua no puede ser ni mucho menor a 7.4 ni tampoco mucho mayor. Así que es por eso que debe estar entre 7.2 a 7.6. Y la segunda razón es porque el cloro tiene mucho mejor poder de desinfección mientras el pH sea menor. Por darte un ejemplo, si el pH está en 8.0 o más, el cloro ya solamente tiene la mitad de su poder desinfectante. Y lógicamente si el pH es menor a 7.2, el cloro tendrá más y más poder para desinfectar el agua. Pero ya sabes que a causa del pH del cuerpo humano no puedes bajar de 7.2. Es por eso que el pH ideal está entre 7.2 a 7.6. Y listo. Pero Fernando, ¿cómo que y listo? ¿Eso es todo? Así es, solamente con tener estos dos controlados ya tienes total garantía de que el agua esté bien desinfectada. Y obviamente existen una infinidad de otros parámetros que solamente te los mencionaré en este curso para que tengas conocimiento de ellos. Ya que te darás cuenta que solamente con controlar el cloro y el pH tendrás total garantía de que el agua está bien desinfectada. Estos otros parámetros, los cuales puedes medir absolutamente todos con cualquiera de estos kits de medición que vienen a ser estas tiras de colores que tú las sumerges en el agua y toman la tonalidad correspondiente para que luego tú las compares con la escala de colores que lleva el bote. El primero es la alcalinidad. Esta alcalinidad es un parámetro diferente del pH pero están muy relacionados entre sí. Déjame te explico que a mayor alcalinidad el pH va a tender a estar más elevado y a menor alcalinidad el pH va a tender a estar más bajo. Pero tú no necesitas modificar esta alcalinidad ya que si está elevada la única forma de reducirla es también con el reductor de pH. Entonces con que solamente tú ajustes el pH si es que está elevado ya estarás ajustando poco a poco la alcalinidad. Y por otro lado si está baja el pH también tenderá a estar bajo y cuando tú veas un pH bajo simplemente tendrás que elevarlo y de igual manera se estará elevando la alcalinidad. Cabe mencionar que para elevar la alcalinidad o el pH es mejor utilizar bicarbonato de sodio o si no lo tienes carbonato de sodio conocido también como soda ash. Y obviamente si el pH está elevado simplemente debes reducirlo con cualquier reductor de pH sino que el ácido clorhídrico es el más apropiado. Entonces ya te diste cuenta que la alcalinidad no es necesario medirla siempre que lleves un buen control del pH. El siguiente parámetro es la dureza. Esta dureza es la concentración de calcio presente en el agua. Y si está muy elevada vas a tender a ver manchas blancas en todos los contornos de la piscina. Y si está muy baja el agua va a tender a escarbar y a dejar abrasivas las paredes en caso de que tengan materiales que lleven cal. Así que hablando de la dureza mientras tú no tengas manchas blancas en el contorno y no tengas tampoco un material de cal y mucho menos aún no veas ningún tipo de abrasividad no tendrás por qué medir ni controlar este parámetro. O mi sugerencia sería que una sola vez tú sepas qué dureza lleva el agua y ya de esa manera sabrás si es que está elevada o baja y sabrás si debes elevarla. Lo cual se puede hacer fácilmente con hipoclorito de calcio o algún incrementador de dureza. O si está muy elevada simplemente tendrás que dejar de utilizar el hipoclorito de calcio y ya. Un detalle muy importante sobre la dureza es que mientras más caliente está el agua más vas a tender a ver estas manchas blancas si es que la dureza es elevada. Es por eso que en los jacuzzis o spas es más fácil ver zarro por todo lado. Pero no es un inconveniente muy grande ya que con cualquier desincrustante como por ejemplo el ácido nítrico puedes retirar con facilidad este zarro. El siguiente es el ácido cianúrico. Este ácido cianúrico es el que está presente tanto en el tricloro como en el dicloro y es justamente el que protege a este cloro de los efectos del sol. Así en días muy soleados este sol no se llevará todo el cloro del agua y como puedes ver acá de manera ideal este ácido cianúrico debe estar entre 30 a 50 partes por millón. Ya que si va incrementando e incrementando tendrá menos poder de desinfección haciendo que el agua se pueda poner turbia o verde con mucha mayor facilidad. Pero ¿por qué no es necesario que midas este ácido cianúrico? Porque justamente al irse incrementando este ácido cianúrico a la vez va reduciendo la alcalinidad total del agua. Lo que genera que el pH vaya bajando y bajando con el tiempo. Entonces si después de unos 6 meses a un año de uso del agua tú ves que el pH baja y baja constantemente hasta llegar a estar en menos de 7.2 e incluso menos de 7.0. Ya sabrás que la alcalinidad total del agua ha disminuido. Y esto es debido a que el ácido cianúrico ha incrementado. Y en el momento que veas un pH bajo ya sabrás que es momento de renovar ya sea un tercio del agua como mínimo o la mitad de manera ideal o también puedes cambiar el agua completamente. Así que hasta este punto ya te estarás dando cuenta que es mejor cambiar el agua una vez al año o si es que tu pH sigue muy bien puede durarte hasta unos 2 años. También en este punto cabe mencionar que con el uso de cualquier clarificante o floculante de los cuales te hablaré más adelante estás reduciendo a la vez la alcalinidad del agua. Así que el abuso de estos clarificantes o floculantes con el tiempo también reducirá la alcalinidad y será también un índice de que ya debes cambiar el agua. Nuevamente te das cuenta que simplemente con tener un control del pH ya sabes en qué punto debes cambiar el agua. Ojo que si el pH cuando tú llenaste la piscina ya estaba bajo entonces ya sabes que primero debes incrementar la alcalinidad y el agua te va a durar mucho pero mucho tiempo. Solamente debes basarte en este parámetro del pH cuando está bajo para cambiar el agua en los casos en los que primero tenías el pH alto y con el tiempo es que bajó. Y el último parámetro es el cloro total y cloro libre. La diferencia entre el cloro total y el cloro libre es que el cloro total se refiere a toda la presencia de cloro en el agua. Mientras que el cloro libre se refiere sola y únicamente al cloro que sí está desinfectando el agua. Y lo que sucede es que cuando tú echas cloro a la alberca y viene algún bañista y se baña introduce todo tipo de suciedad como ser transpiración, cremas, lociones, en casos más extremos orina o hacerse del 2. Toda esta suciedad se mezcla con el cloro. De esta manera se forman lo que se conoce como cloraminas. Estas cloraminas ya no forman parte de la desinfección del agua y lo único que hacen es perjudicar. Y como ya te estás dando cuenta debes eliminar estas cloraminas. Y al sumar estas cloraminas con el cloro libre que tienes presente en el agua para la desinfección, tienes la cantidad de cloro total. Es por eso que si tú mides el cloro total y es mayor al cloro libre, entonces sabrás que tienes presencia de cloraminas. Pero ¿qué otra forma hay de saber que tienes cloraminas? Es muy simple. Si el agua, aún teniendo un nivel correcto de cloro, emite un olor fuerte que tú lo puedes confundir con olor a cloro, pero en realidad es un poco molesto y disgustante, sabrás que tienes cloraminas presentes. Así que ya sabiendo esto, sabes que no es necesario medir el cloro total, sino solamente medir el cloro libre y mediante el olor ya podrás darte cuenta si tienes cloraminas. Y para eliminar estas cloraminas debes hacer un shock de cloro. Terminando el curso te mostraré todo el procedimiento para eliminar estas cloraminas. Así que con todo lo que te mencioné, ya tienes totalmente cubierta lo que es la desinfección del agua. Y también te has dado cuenta que sola y únicamente con controlar el cloro y el pH, sabrás que el agua está en perfectas condiciones. Y ahora que sabes que debes mantener entre 1 a 3 partes por millón el nivel de cloro, pues ¿cuál deberías utilizar? Y si bien hay gran variedad de estos, la respuesta es muy obvia. Y es que en caso de que le llegue el sol al agua permanentemente, tu única alternativa es utilizar tricloro. Este tricloro es conocido como cloro lento y lleva un 90% de cloro útil, siendo que es entre todos los tipos de cloro el que lleva la mayor concentración. Y puedes suministrarlo tanto en pastillas, que simplemente deberás agregar las pastillas a tu flotador y dejarlo en el agua flotando de manera permanente. O este tricloro granulado puedes echarlo en caso de que tu piscina no sea de ningún material delicado, como por ejemplo esta que es de lona. Ya sea que vayas a utilizar el tricloro granulado o en pastillas, ahora te va como calcularlo. Simplemente ingresa a la aplicación calculadora para piscinas, que está disponible tanto en el App Store como en el Google Play, Aquí cabe mencionar que esta aplicación te va a solucionar absolutamente todo, ya que todo lo que te estoy explicando en este video, esta aplicación ya lo lleva incorporado. Así que solamente con tener esta aplicación, podrás hacer todo el manejo de tu piscina, pileta o alberca. Así que ahora ingresa a la sección de parámetros, primero introduce los litros de agua que tienes, si no sabes cuántos litros de agua tienes, dale click al botón para calcular el volumen. Después, en esta casilla del número de bañistas, debes colocar cuántas personas se bañaron en un solo día. O si estás calculando la cantidad de pastillas que debes utilizar, coloca un promedio de los bañistas que ingresaron al agua en una semana. Por ejemplo, si entraron como 10 personas al día, coloca 10 en esta casilla. En cambio, para el tricloro solamente importa la cantidad de bañistas que se bañaron en el día en el que tú vas a utilizarlo. Después, coloca la concentración inicial de cloro que tienes, que es la que tú mides con este kit de medición o cualquier otro para cloro libre. Luego, coloca la concentración de cloro que deseas, que como ya te dije, debes alcanzar 3 partes por millón de manera ideal. Selecciona el tipo de cloro que utilizarás, ya sea en pastillas o granulado. Si es en pastillas, también selecciona el tamaño de las pastillas que vas a utilizar. Por último, dale click en calcular y ya tendrás la cantidad exacta de este químico que debes añadir al agua. Y si vas a hacer un shock de cloro, ya sea con hipoclorito de calcio, dicloro o cloro líquido, conocido en algunos países como lavandina o en otros países como lejía, selecciona cualquiera de estos y dale click en calcular. Recuerda que el tricloro es solamente recomendado para aquellas albercas a las que les llega el sol. Si a la tuya no le llega el sol, también puedes utilizar cloro líquido, hipoclorito de calcio o dicloro. Justamente estos son conocidos como cloroshock debido a que puedes mezclarlos previamente y elevar rápidamente el nivel de cloro sin tener que esperar mucho como es el caso del tricloro. Además que como estos son conocidos como cloro rápido, también bajará más rápido su nivel en el agua, permitiéndote hacer un shock de cloro de manera mensual o máximo cada dos meses para eliminar las cloraminas y después de unas horas o máximo unos pocos días ya podrás volver a bañarte. Ahora que ya sabes qué tipos de cloro puedes utilizar y cuándo usar cada uno de ellos, también te debes estar preguntando cuánto tiempo debes esperar después de añadirlos para poder ingresar al agua. Y es tan sencillo como que cuando tú midas y sepas que tienes entre una a tres partes por millón, siempre podrás ingresar a bañarte. Y si estás utilizando el tricloro en pastillas, simplemente tendrás que sacar tu boya flotante del agua y ya podrás bañarte. O si le echaste el tricloro granulado, tendrás que esperar entre 8 a 10 horas para que este se disuelva. Y ahora en cuanto al pH, de igual manera en la aplicación deberás ingresar a la calculadora para pH e introducir los datos. Ya no es necesario colocar los litros de agua que tienes si es que ya lo colocaste por alguna vez, lo cual es una gran ventaja de esta nueva versión de la aplicación que guarda los litros de agua que tienes. Después introduce el pH inicial, que es el pH que tú me diste. Coloca el pH deseado, que yo siempre, pero siempre te recomiendo anotar 7.4. Ya que de esa manera, si es que tú echas mucho reductor de pH, llegarás a 7.2. Y si echas poco reductor de pH, llegarás a 7.6. Lo mismo para incrementar el pH. Luego coloca la alcalinidad del agua, que ya sabes tú que basta con una vez que midas esa alcalinidad para que ya sepas cuánto anotar en esa casilla. Y si no quieres medir ni tienes cómo medir esta alcalinidad, déjala en 150 partes por millón, que es una alcalinidad promedio. Además, tú ya sabes que si el pH tiende a subir permanentemente es porque tienes una alcalinidad de 150 o más partes por millón. Y si el pH estaba bajo cuando llenaste el agua y no tiende a subir, es más, tiende a mantenerse bajo, la alcalinidad probablemente está entre unas 80 a 120 partes por millón. Dale click en calcular y tendrás la cantidad de reductor de pH, ya sea en polvo o líquido. Recuerda que el mejor reductor de pH es el ácido clorhídrico. Pero si por alguna razón no puedes encontrarlo, hay otras alternativas como el bisulfato de sodio o el ácido sulfúrico. Ya si no puedes encontrar tampoco ninguno de estos, hay otras alternativas como el ácido cítrico, el ácido nítrico o el bisulfito de sodio. Pero estos ya no son nada recomendados, así que trata de evitar el uso de los mismos. Si tienes alguna duda sobre qué reductor de pH utilizar si no puedes encontrar el ácido clorhídrico, házmelo saber en los comentarios. Recuerda que respondo de manera preferencial a todos los miembros del canal que hayan dado click al botón unirme, ya que ellos tienen una insignia especial. Ahora que ya sabes de manera ideal cómo mantener desinfectada el agua, sola y únicamente te falta saber cómo mantenerla limpia. Lo cual es una tarea todavía mucho más sencilla. Y lo primero que debes hacer es garantizar que la base siempre esté totalmente limpia. Para eso debes aspirarla una vez por semana o de manera ideal hasta dos veces por semana. Ya que si tienes suciedad en el fondo, esta suciedad se irá consumiendo el cloro, dará un mal aspecto a la piscina y será incómodo para los bañistas. Cualquier barre fondos que tengas te servirá en este caso. Y si es que no tienes una bomba y un filtro, simplemente tendrás que pasar el barre fondos desechando el agua al drenaje. También debes mantener limpia la superficie, simplemente pasándole un sacabichos para que te lleves todas las hojas, bichos, ramas y cualquier suciedad que se quede en la superficie o incluso en la parte inferior. Nuevamente, si no haces esto, esos bichos, hojas y ramas se irán consumiendo el cloro y harán que gastes más en este químico. Y claro que también cuando tú sientas que ya las paredes se pusieron resbalosas debido a que descuidaste el nivel de cloro o descuidaste el nivel de pH y lo tuviste elevado, tendrás que cepillarla para desprender toda esta suciedad de las paredes y así el desinfectante pueda hacer su efecto. Y por supuesto, en las ocasiones que se bañen muchas personas, dejarán totalmente sucia el agua al salirse, puesto que ingresan con cremas, lociones, se hacen pipí, escupen el agua, etc, etc. Para esos casos, además de hacer un buen shock de cloro para que se formen y eliminen las cloraminas del agua, también tendrás que hacer un buen filtrado hasta que el agua quede totalmente cristalina. Ya que si no haces este filtrado para llevarte la suciedad que dejó medio turbia el agua, esta misma suciedad nuevamente se irá consumiendo tu desinfectante hasta que se lo consuma completamente y se proliferarán microorganismos poniendo el agua turbia. Y si no tienes una bomba y un filtro, es ahí recién donde entran los clarificantes o floculantes. Estos lo que hacen es que decante toda la suciedad que lleva el agua para que luego puedas aspirarla y mandarla al desagote. Ojo que esta suciedad que hace que decante el floculante o clarificante, jamás pero jamás debes pasarla por el filtro. Así que en este punto ya sabes que solamente deberías utilizar un floculante a base de aluminio en los casos en los que el agua ya esté sucia. De nada te servirá utilizar estos si es que el agua está totalmente cristalina. Y lógicamente para calcular este floculante o clarificante, ingresa a la calculadora de floculante, introduce los litros de agua que tienes, introduce el tipo de turbidez que tienes, que yo siempre te recomiendo elegir turbidez media, ya que en muy pocas ocasiones es poca turbidez y en menos ocasiones todavía es turbidez elevada. Ahora, elige el tipo de floculante que puede ser líquido o en polvo, dale clic en calcular y tendrás la cantidad exacta que debes añadir. Recuerda que para añadir cualquier floculante debes añadirlo primero a un balde con agua y mezclarlo durante 3 minutos, si no cuando tú lo eches se pueden formar grumos en la superficie. Y eso sería todo, ya tienes cubierta toda la limpieza del agua y la desinfección que garantizarán un baño en perfectas condiciones. Así que nos falta ver un detalle más y es cómo solucionar cuando ya te descuidaste de la limpieza o la desinfección y el agua ya se puso turbia, verde, etc. Y simplemente deberás ingresar a la aplicación, a la sección soluciones, en la cual encontrarás todas las soluciones a estos problemas y de acuerdo al problema que tengas, simplemente seguir los pasos. Por ejemplo, si tienes el agua verde, ingresa a la sección y simplemente sigue todos estos pasos que te ayudarán a solucionar el agua verde. Por ejemplo, esta agua verde no es más que un agua descuidada en la cual ya se proliferará un microorganismo. Así que como ya sabes, debes limpiar y desinfectar el agua. Pero para que no tengas que memorizar absolutamente nada, simplemente sigue todos los pasos de la aplicación, que tú ya sabes perfectamente por qué debes hacer cada uno de estos pasos y tendrás garantías de que has solucionado perfectamente este problema. Y sin más que decir, eso es todo por este video. Si te gustó este curso y ahora sientes que estás en condiciones de hacer todo el mantenimiento de tu piscina, pileta o alberca, suscríbete a este canal, ya que seguiré subiendo muchos videos con información valiosísima para ti. ¡Nos vemos!